Amigos, muy buenos días, bienvenidos al reporte del clima, yo soy Laurelena Sada y vamos a comenzar con la ciudad de Navajoa en donde los próximos tres días las condiciones de cielo van a estar variando de mayormente soleado a totalmente despejado acompañado de temperaturas las cuales estarán oscilando entre los 5 y los 30 grados centígrados en Ciudad Obregón. Continúan las condiciones de cielo mayormente soleadas y la temperatura va a llegar a descender hasta los 6 grados, esto para el próximo día viernes ya sobre el puerto de Guaymas tres días consecutivos podremos estar disfrutando de un cielo totalmente soleado y sobre nuestra capital mismas condiciones de cielo donde los valores de temperatura estarán oscilando entre los 6 y los 29 grados centígrados. Pasemos a la imagen que nos envía Satélite donde les comento que los remanentes de la octava tormenta invernal de la temporada los cuales se están desplazando desde el noreste hacia el occidente mexicano continúan interactuando con el frente frío número 34 el cual en esta ocasión se está desplazando sobre la península de Yucatán y también sobre el sureste del país. La masa de aire frío que está generando este sistema estará manteniendo temperaturas aún más frías en la mayor parte del territorio nacional pero principalmente sobre el norte, noreste, oriente y también el centro del país. Además hay presencia y caída de nieve y agua nieve en las zonas montañosas de los estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y también para el estado de Zacatecas. En esta ocasión nuestra capital está registrando 9 grados centígrados acompañado de un cielo mayormente soleado. Daremos ahora un breve recorrido por todo el país comenzando con la mesa norte. Chihuahua, Chihuahua registró una mañana bastante fría de menos 4 grados centígrados. El termómetro para Durango es menos 5 grados y se podrá estar disfrutando de un cielo totalmente soleado. Ya en el occidente entre Morelia, Guadalajara, Tepic y Colima estarán predominando las condiciones de cielo mayormente despejadas. Villahermosa, Tabasco registra 21 grados centígrados, Tuxtla Gutiérrez 16, Jalapa, Veracruz registra esta mañana 6 grados con presencia de lluvias al igual que para Campeche y en Chetumal se registran 22 grados centígrados. Gracias por acompañarme, que sigan disfrutando del transcurso de este día.